Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, buenas noches. Present. Thank you, Miss Carolina. Blanca Jamilet Cuestas Escalón. Present. Thank you, Miss Blanca. Danica Vanessa González Palacios. Fátima Azucena Campos Girón. Present. Thank you, Miss Fátima. Ingrid Yarlín Enríquez Escalante. Jocelyn Tatiana Burgos. José Antonio Jiménez. José Edwin Flamenco Abarca. Carla Marisela Rosa Mejía. Present. Thank you, Miss Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you, Miss Margarita. María Santos Serrano. Mariela del Carmen Callejas. Maritza Rocibel Páez Carballo. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Present. Thank you, Miss Reina. Welcome back. La extrañamos. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Verónica del Rosario Quintanilla. Wendy Marelli Molina de Campos. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Present. Thank you, Miss Xiomara. También la extrañamos ayer. Mire, pero qué bueno que está por acá con nosotros. Sí, gracias. Ok. Muy bien. Vámonos entonces. Vamos primero a verificar la tarea del día de ayer por si hay alguna consulta. Con mucho gusto. Lo vemos juntos y luego pues comenzamos ya con los contenidos. Vamos a ver. Estamos acá. Muy bien. Acá estamos. Estamos en la sección 2. Y dentro de la sección 2 tenemos acá la primera parte que son las tareas. Y luego el examen que haremos esta noche. Vámonos entonces. Unit 2. Daily Routines. Y acá estamos con 5 preguntas. Nos vamos a la tarea de anoche que era la número 4, ¿verdad? Para la tarea 4 de la semana. Pero en realidad estamos hablando de la tarea número 9. Estamos acá. Veamos. Veamos. Muy bien. Tarea número 9. Instructions. Look at the pictures and choose the activity they are doing. ¿Qué actividad están haciendo? Vamos a ver. He takes a shower, wakes up or shaves. Take a shower. Wakes up. Wakes up. Vamos aquí, ¿verdad? Mire, aquí está el numerito 1, el numerito 2, el numerito 3 y aquí está. Por aquí está el numerito 4. Entonces, numerito 1, vamos. Wakes up. Wakes up. Very good. Wakes up. Veamos el número 2. Número 2. He. Take a shower. Take a shower. Take a shower. A shower. Muy bien. Notamos la S, ¿verdad? He takes a shower. Miren el 3. Vamos a ver qué le pasa al 3. He. Brushes his teeth. Brushes his teeth. Brushes his teeth. Very good. Vámonos a la imagen. Y el número 4. Estamos con he. Shaves. Shaves. Very good. He shaves. Very good. Damos a enviar. Muy bien. Los felicito. Ustedes me dictaron. Y aquí estamos. Miren. Aquí tenemos la tarea 4. Ya con la tarea. Perdón. La tarea 4 de la semana. Ya con la tarea está hecha. Nuestro progreso en la plataforma debería verse de esta manera. Vamos a ver cómo estamos. Así. Miren. Ya casi, casi. Solo nos queda el día de hoy. Y aquí se va a alimentar acá. Se va a alimentar acá. Con el midterm test acá. Y también después el promedio final. ¿Verdad? Nos vamos a ir aquí. Al final ya vamos a tener nuestro porcentaje ganado. Muy bien. Estamos bien al momento. Tenemos alguna consulta. Con mucho gusto. Podemos aclararla en este momento. Ustedes me indican. No. Hola, Miss. Hello. How are you, Mr. Hernández? Welcome. Ok. Muy bien. No sé si tiene alguna duda o quieres siempre que lo veamos al final de la clase. Con mucho gusto. Sí, al final. Al final. Con mucho gusto. Ok. Muy bien. Vamos entonces y nos movemos a nuestro manual. Estamos acá. Miren. Let's go to page 21. ¿Se acuerdan que el otro día dijimos que sí la íbamos a cubrir? Aquí estamos. Página 21. Ayer solamente practicamos la conversación. Y ahora vamos a continuar con daily routines. Vamos entonces. Miss Xiomara, you are Janet. And Mr. Hernández, you are Cindy. Can you please? Yes. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Really? Kathy? Okay. The new secretary, her schedule, how do you pronounce it? Schedule. Schedule. Her schedule is very thick. Tight. Tight. Apretado. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is busy. She is busy. Busy. She is busy. Busy. And on weekends. There you go. Very good. Super nice. Okay. Muy bien. Vamos ahora a Miss Carla and Miss Margarita. Can you please? quien es quien teacher um you are let's say you are cindy and miss carla is janet okay cindy how are you fine i have a many things to this week about kerry is very busy busy who is katie the new secretary here is shortly no me recuerdo schedule schedule is very thick tight 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 okay it's very tight on monday she's many and for call larry she is great report about the production and what does she do the other day on wednesday she sent a so we may to the big cooper and to the bookkeeper and on friday she's are in meetings she arranges meetings arrangers meeting okay she is so busy and on weekend very good thank you very much okay muy bien vamos entonces ahora esto lo practicamos ayer miss wendy welcome very good you are here okay miss wendy is janet and miss reina you are cindy please okay okay good morning how are you fine i have many things to the teeth with we carry is very busy really who is baby the new secretary her schedule schedule is very thin tight it's very tight it's very tight one on monday on monday she make many phone calls and on monday she write reports about the product about the product about the product and what that it will take other days on wednesday she sends some emails to the bookkeeper bookkeeper and i'm afraid she arranging meetings good she is so busy busy and on weekends yes very good super nice okay miss blanca please and miss carolina miss blanca you begin okay miss blanca you are janet miss blanca you are janet miss blanca you are janet good morning cindy how are you hi i have many things to it this week but katie is very good busy 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 really who is katie the new secretary miss blanca you are janet good morning cindy good morning cindy good morning cindy good morning and friday sea ambulance meetings she's so busy and all weekend very good super nice very good okay miss fatima you are janet and let me see here miss ingrid could you please be cindy good morning cindy how are you fine i have many things to do this week but katie is very busy really who is katie who who is katie the new secretary the new secretary her schedule is very tight on monday she makes many phone calls later she writes reports about the production and what does does she do the or not other days on wednesday she sends some emails to the bookkeeper on friday she ranges meetings she is so busy and on weekends good very good super nice okay miss jocelyn you are janet and miss mariella you are cindy please okay a good morning cindy how are you miss mariella the audio Yo no me servía. Ok, ahorita sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cindy, soy yo. Sí, empecemos, por favor. Ok. Ok, good morning, Cindy. How are you? Fine, and honey mails things to this week, but Katie is very, very busy, busy. Really? Why is Katie? Who is Katie? Who is Katie? Who is Katie? There you go. The new secretary her schedule is very tight on Monday. She makes money forms called later she's written report about the production. And what does she do the other dates? On Wednesday she sends emails to the bookkeeper and Friday she arranges She arranges meetings. Arranges meetings. She is so busy and on weekend busy. She is so busy. and on weekend. Yes, very good. Super nice. Very good. Miss Yamada, you are Cindy and Miss Danica, you are Janet, please. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Hi, I have many things to do this week but Katie is very busy. Really? What is Katie? Katie, okay. The new secretary her schedule 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 Yes. Schedule. The new secretary her schedule is very tight. Tight. On Monday she makes many phone calls. she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday she sends some email to the bookkeeper and on Friday she arranges meeting. She is so busy. 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 and on weekends. Yes. Very good. Super nice. Very good. Okay. Carla and Mr. Jimenez you are Cindy. One, two, three, go. Just Janet. Yes, please. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I had many times to do this week but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday she made many phone calls. Later she writes reports about the production. She writes reports about the production. Okay. And what does she the other day? When this day she sends some email to the bookkeeper and on Friday she arranges meetings. Very good. She is so busy and on weekend. Yes, very good. Super nice. Very nice. Okay, vamos ahora a trabajar en el cuadro que esta conversación la practicamos ayer. Ustedes lo recuerdan. Este día nos vamos a mover con esta información más el vocabulario que vimos ayer de actividades en la oficina para poder armar Katie's daily routine. Vamos a ver, vamos a tomar de acá la información para ver las actividades de cada día y los espacios que nos quedan y vamos a ubicar actividades de las que aprendimos el día de ayer para armarle la rutina a Katie. Vamos a ver, me ayudan con los días de la semana. Vamos desde Monday hasta Sunday. One, two, three, go. Monday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, 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 Friday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Monday, Monday, Sunday, Sunday, Yes, very good. Ok, tenemos ya todo lo que necesitamos, nos vamos a los breakout rooms, ¿verdad? Vamos a tomar primero la información de acá para completar este cuadrito, este horario, schedule, y luego pues vamos a completar con las actividades que ya nosotros podemos, ¿verdad? Entonces, we are on page 21. Me los llevo a los breakout rooms en este momento. Vamos a ver. Vamos a ver de cuántos nos quedan los grupos. Ah, muy bien, son grupos de tres personas, solo queda un grupo de dos. Muy bien. Ok, let's go, let's practice, please click on join. Good. Miss Sandra, welcome. Welcome. Mm-hmm. Ay, lo siento pero vengo tarde. No, no, pero mire, qué bueno que se conecta, aquí siempre la esperamos y siempre es muy bienvenida. Gracias, gracias. Ok, me ayudan por favor confirmándome si sí recibieron la invitación. Ahora estoy en grupo tres. Ok, no tengo la invitación. No, no, no. Ok, vamos a ver entonces, la voy a enviar para el grupo tres, verdad? Acá está. Gracias. Ok, Mr. Jiménez recibió la invitación. Se la envío nuevamente hoy en este momento. Acá. Acá. Pero sí, pero sí recibió la invitación. Sí, si no se la envío nuevamente. Vamos de nuevo. Listo. Gracias. 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 O sea. She has lunch. No. No. No está correcto. Sí está correcto. Tiene las dos formas. She has lunch with or she eats lunch with. Sí. Ambas. With. Y para decir con su hijo sería. With. 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 Hey. Really son. Muy bien. muy bien. Muy bien. No. 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 I ciclo. vamos? ¿Cómo cuánto nos hace falta? Solo un día, no falta. Ah, muy bien. Ya acabé. Ok, sigamos entonces. Gracias. ¿Cómo está? Cuéntenme. Aquí, mira, un poco con sus motivos. ¿Qué pasó? No sé, después del diálogo vamos a hacer otra actividad. Sí, de hecho la actividad que está abajo del diálogo es la que están haciendo ahorita. ¿Verdad? Sí, van a tomar la información de las actividades de Katie que están en el diálogo y las van a ubicar en los días que corresponde del cuadro del ejercicio tres, me parece que es. Y luego, los espacios que les queden en blanco, ustedes los complementan. Ay, que nosotros estábamos haciendo... Entonces, diálogo no, ¿verdad? No, pero si lo practicaron muy bien, porque eso les ayuda. Muy bien, muy bien. Nosotros hicimos un diálogo que en base a rutinas, pero de las de nosotras tres. Ah, muy bien, fabuloso, sí. Es decir, han practicado. No, no, no crea que han perdido el tiempo. Han practicado. Vamos a hacer un par de minutitos más. Tal vez pueden ubicar algunas de las actividades en el cuadro y luego yo me los llevo hoy. Bye, está bien, gracias. Thanks to you. Thanks to you. Vaya, señor. Ay, Dios mío. Nos comimos ahí. Bye, entonces ella dice que... Vamos a quitar... ¿Cómo cuánto nos falta? Cuéntenme. Ya casi solo estamos agregándole un poquito más para que nos quede... Pero estamos bien, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Sí. Sí, ok. Ok. Entonces me pongan así. She plays soccer with her... With her friends. Ajá, para que no quede muy corto. Así se pronuncia. Spend time. Very good. Spend time with family. With family. Good, very good. Spend. She spends... She spends... ¿Se acuerda que la conjuga? Ay, perdón. That's fine. Entonces agregamos ese, ¿verdad? Yes. Ok. She spends time with family. Yeah, good. Y eso terminamos con el domingo. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Muy bien. Very good. Ok, vámonos entonces. Me lo llevo. Muy bien. Vámonos. Y eso utilizzamos. No. 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 Ok, muy bien, estamos ya por acá. Vamos a ver qué tenemos. Activities, Katie's daily routine for Monday. What do we have for Monday? ¿Quién me ayuda? She makes many phone calls. Beautiful, she makes great reports about the production. Nice, very good, great reports about the production. ¿Tienen alguna otra actividad para el lunes? That was enough, ¿verdad? Muy bien. Ok, for Tuesday, what do we have for Tuesday? She presents reports to the health process. Oh, good. She presents the reports to her bosses. Very good. Muy bien. Vamos a hacer una pausa un momentito. Está perfecto que diga she presents. Se los presenta, ¿verdad? Si usted solamente quiere decir que los envía, entonces aquí estamos viendo más opciones. Es para que incrementen vocabulario. She sends reports to her bosses. Si usted quiere decir que los entrega en físico, que solo los entrega, entonces vamos con she hands in reports to her bosses. Ahora, cuando dice Miss Carla, she presents, quiere decir que a los, los, los explica, ¿verdad? Los, los, los presenta y los explica. Entonces tenemos aquí como las tres opciones. Muy bien. Continuamos con Tuesday. ¿Qué más tenemos para el martes? Make the prints and the copies. Ok, she makes, makes, perdón, makes prints and copies. And photocopies or copies. And photocopies. Or copies, that's fine. Ok, good, good, very good. That's it for Tuesday? She attends people on the office. Nice, very good. Ahora vamos a hacer una pequeña aclaración. Aquí todos estamos aprendiendo. Cuando usted usa el verbo atend, atiendo, es cuando usted asiste a una reunión. Es bien fácil que nos confundamos porque lo asociamos con el español, ¿verdad? Entonces, cuando usted quiere decir que ella atiende a una persona, a un cliente, usted usa el verbo assist. Assist. Para la tercera persona, assists, ¿verdad? Entonces, you attend a meeting on Friday. Or you assist parents on Monday. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Cuéntenme. That's Tuesday. Yeah? Ok, good. Ok, Katie's daily routine for Wednesday. ¿Qué tenemos para el miércoles? It's 10. And some. Adelante, adelante, Miss Carla. She sends some emails to the bookkeeper. Nice, very good. She sends some emails to the bookkeeper. ¿Qué más? ¿Qué más es el miércoles? ¿Solo eso hace miércoles? Yes. ¿Qué bien le quedó el miércoles? Ok. Muy bien. Pero antes de mandar los correos al contador, ¿verdad? Tienen que prepararlo. Entonces, sí, le toca pesado. Ok. Thursday. Katie's daily routine for Thursday. She contacts the company staff. Oh, my goodness. Ok. She me está diciendo que ella contrata. Ah, de contactar. Ah, she contact. Muy bien. Estamos muy bien ahí. She contacts. Very good. Contacts. Very good. Ahora, yo escuché mal. Pero si fuera contratar, entonces el verbo contratar es hire. Porque aquí estamos aprovechando para aprender más vocabulario. She hires. I hire. En el oposito, despedir. Fire. Or she fires. Ok. Good. No nos gustan esos verbos, pero hay que aprenderlos. Oh, my goodness, Miss Wendy. Ok, that is Thursday. Do we have any other activity for Thursday? ¿Tenemos algo más para el jueves? Nope. Ok, good. Let's move on. Let's go to Katie's daily routine for Friday. What do we have for Friday? She arranges meetings. Yes, she arranges meetings. Very good. ¿Qué más? That's it? Ok. She spends time with my family. Ok. She spends time with her family. Very good. Ok. Muy bien. Muy bien. Está muy bien. Nada más. Ok. And on weekends, ¿qué hace a los fines de semana? Let's see. Let's see. On Saturday. Nosotros pusimos, she works until noon. Creo que sí se puede. Yes. She works until noon. Very good. Very good. She works until noon. Nice. Ok. Teacher, nosotros pusimos, she take a break from work. Oh, my goodness. That sounds beautiful. That sounds wonderful. Ok. Solamente se acuerdan de la S. She takes a break. ¿Qué más me decía? She takes a break from work. ¿Verdad? Así me lo dijo. Yes. Nice. She takes a break from work. Oh, yes. And clean your house. And clean your house. And, I'm sorry. Oh, clean your house. My house? No. Ok. And clean your house. My house? No. Your means head house. La de ella, ¿verdad? Usted ya me alegró, míreme. Ok. Ok. And clean your house. Muy bien. Ok. That is Saturday. What about Sunday? What does Katie do on Sunday? She plays soccer with her friends. Great. She plays soccer with her friends. Good. ¿Qué más? Nosotros pusimos, she spends time with family. Yes. She spends time with family. Good. También on Sunday, she goes to the beach. Nice. Let's go together. On Sunday, she goes to the beach. Very good. Ok. Any other? ¿Tenemos más actividades para el domingo? No, vea. Así. Si no, va a llegar cansada el lunes. Ok. Very good. Ok. Super nice. Very good. Ok. Terminamos entonces, pero vamos a seguir practicando. Ahora nos movemos a la página 23. La 22 ya la hicimos. Está acá, mire, ya la hicimos. Vámonos a la 23. Y mire, en este ejercicio vamos a practicar affirmative and negative sentences. Esto lo hemos visto esta semana y lo hemos estado practicando. Let's see. Read the information about each person's activities at the workplace. Entonces, tenemos Oneida Chicas en Nelly Pineda. This is positive. They create software. They repair computers. They install antivirus. They don't sell computer programs. They don't exchange information about programs. Now let's see Ricardo Mata and Max Pinto. They keep track on the sales. They write reports. They buy new merchandise. They don't receive money from sales. They don't decide what to buy. Ok. Quiero saber si estamos bien con el vocabulario o hay alguna palabrita que quieran que aclaremos. Con mucho gusto. Cuando dice they, se está refiriendo a ellos. A ellos dos. Sí. Estas son las actividades de ellas dos. Entonces, they. Y estas son las de ellos dos. Entonces, they para ellos dos. Es correcto. How do you pronounce merchandise? Merchandise. Merchandise. There you go. Merchandise. La mercadería. Muy bien. Is there any other question? Don't forget here, antivirus. Ok. Antivirus. Antivirus. Yes. Ok. Are we ok here? Yes? Yes. ¿Cómo se pronuncia? Exchange? Yeah. That's correct. Exchange. Ok. Exchange. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a regresar a los grupos y lo que vamos a hacer es esto. Vámonos al ejercicio tres. Y aquí tenemos seis preguntitas. Tres de cada uno de los grupos, ¿verdad? Creería. Veamos. Oneida y Nelly. Oneida y Nelly. Sí. Son tres y tres. Muy bien. Lo que usted va a hacer es leer la pregunta. Contesta, regresa a los cuadros, verifica la información, contesta. Recuerde que lo primero que hacemos es contestar. Yes they do, no they don't. Punto. Ya vio lo que pasó con la plataforma cuando no pusimos punto. Después del punto, usted explica lo que tenga que explicar. Da la información adicional. Si es negativa, usted corrige. Si es afirmativa, usted afirma. Y luego nos vendremos a verificar acá. Estamos en la página 23. Esto va a ser unos ocho minutitos máximo porque solamente son seis preguntas. Ahora bien, antes de irnos al ejercicio, vamos a tener la asistencia de las nueve. No, fíjense que nos da tiempo. Ok, vámonos al ejercicio y al regresar hacemos la asistencia. Pero tengo una duda. Dígame, con mucho gusto, mi Xiomara. Bueno, en la primera dice, tú, tú, Oneida, en Nelly, work with softwares. Entonces nosotros vamos a responder, yes, no, yes, ay, aquí me trabé. Vamos a responder con el do, yes I do. Yes they do. Yes they do. Yes they do, perdón. Sí. Yes they do y vamos a colocar el complemento. Sí, they work with softwares. Ok, gracias. O si usted quiere, pone aquí, they create softwares. Aquí usted está ampliando la información. Ok. Gracias. Very good. Let's go. Let's practice. Vámonos entonces. Vamos. Los envío. Vamos a cambiar de grupo como siempre hacemos. De manera que ustedes puedan participar con todos sus compañeros. There you go. I send you the invitations. Please click on join. Very good. Ocho minutitos y me los traigo de nuevo. Ok. 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 Gracias. 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 We are back. Very good. OK. Muy bien. Vamos entonces a la asistencia. Luego verificamos nuestro ejercicio y pues después continuamos. Vamos a ver a Alex Isabel Hernández García. Present. Thank you, Mr. Hernández. Ana Carolina Medrano Guevara. Present. Thank you, Ms. Carolina Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Present. Present. Thank you, Ms. Blanca. Danica Vanessa González Palacios. Present. Thank you, Ms. Danica. Fátima Azucena Campos Girón. Present. Thank you, Ms. Fátima. Ingrid Jarlin Enríquez Escalante. Present. Thank you, Ms. Ingrid. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. OK. José Antonio Jiménez Gómez. Present. Present. Thank you, Mr. Jiménez. José Edwin Flamenco Abarca. OK. Carla Marisela Rosa Mejía. Present. Thank you, Ms. Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. OK. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you, Ms. Margarita. María Santos Serrano de Cruz. OK. Mariela del Carmen Callejas Barías. Present. Thank you, Ms. Mariela. Maritza Rocibel Payez Carballo. OK. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Present. Thank you, Ms. Reina. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Present. Thank you, Ms. Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla. Present. Thank you, Ms. Verónica. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Ms. Wendy Xiomara Janet Miranda de Mejía. Present. Thank you, Ms. Xiomara. OK. Let's continue. Veamos cómo estamos por acá. Y nos vamos ahorita mismo a verificar esto. This is page 23. Exercise 3. ¿Verdad? Estamos ahí. Vamos acá. Vale. OK. 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 ¿Quién me ayuda leyendo la pregunta, por favor? Thank you, Ms. Sandra, number one. The microphone, please. Ms. Sandra, puede abrir el micrófono, por favor. Okay, okay, go ahead. Yes. Do Aneida and Nelly work with software? With software? Yes, they do work with software. Yes, they do. They work with software, right? Okay. No, entonces estamos en otras respuestas aquí porque... Vámonos mejor al libro. ¿Me cayó mal? No, 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 no. Si ellas trabajan, aquí está, miren. Ellos crean software. Ellos trabajan con el software. Estamos acá. Okay, very good. Veamos entonces. Next. Ms. Wendy, please. Vámonos aquí a la número dos. She said, do Aneida and Nelly sell antivirus? 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 Yes. No, they don't. They install the antivirus. Very good. No, they don't. They install antivirus. Very good. Okay. ¿Quién me ayuda con la número tres? Yo? Okay. Thank you, Ms. Humara. Number three. Do Ricardo and Max get money from sales? Okay. No, they don't. They keep track on the sales. Nice. They keep track on the sales. Very good. Number four. Muy bien. Estamos muy bien. Esta de acá, porque a estas les han puesto cuatro. Here. ¿Quién me ayuda? I. Thank you. Okay. Do Ricardo and Max write reports? Okay. Yes, they do. Yes, they do. They write reports. Yes, very good. Okay. Super nice. La siguiente, que sería esta de acá. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Yo? Yes. Please. Miss Fatima. Do Ricardo and Max repair computers? Yes. Esa es. Es la cinco, ¿verdad? Sí. No, they don't. They, they buy new merchandise. They buy new merchandise. Very good. Mr. Hernández, number six. No está por aquí. Okay. Okay. Do Canada and Nelly install programs. Yes. No, no. They? Don't. No, they don't, they don't. They install antivirus Very good, they install antivirus Muy bien ¿Tenemos alguna pregunta al momento? ¿O estamos bien hasta acá? We are fine, right? Ok, very good Vámonos entonces Mire, aquí tenemos la presentación Vamos a ampliar vocabulario Así como hemos venido haciendo Acá estamos And we are on unit 2 Daily routines This is the last day for this unit Ok, these are some activities Ok, let's repeat Decorate, please Decorate 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 I decorate She decorates Remember, right? So le agregan la S, ok? Ok Eat special food Eat special food Good Eat Y aquí empezamos con Spatial Eat special food Eat special food Muy bien Tengan cuidado de no ponerle una E adelante Miren Eat special food Eat special food Please repeat Eat special food Y si fuera she ¿Cómo sería? Eat special food Eat special food Very good Eat special food Yes Solo al eat Solo al eat Usted le agrega la S Solamente al eat Comer Solo ahí le agrega la S Eat special food Muy bien Muy bien Next Go to a parade Let's repeat Go to a parade Go to a parade Go to a parade A un desfile, ¿verdad? Ir a un desfile ¿Cómo sería para she? Go to a parade 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 o puede decir give presents, lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería para he? He gives gifts. Yes, there you go, very good. Okay, watch fireworks. Watch fireworks. Watch fireworks. Watch fireworks. ¿Cómo sería para Marina? Watches. Yes, Marina watches. Agrega S, watches. Marina watches fireworks. Let's repeat. Fireworks. Marina watches fireworks. Yes, beautiful, very good. Okay, play music. Play music. Play music. Play music. Okay, ¿cómo sería para Miriam? Miriam plays music. Miriam plays music. Very good, okay. Go on a picnic. Go on a picnic. Go on a picnic. Go on a picnic. ¿Cómo sería para Juan? Juan, boys on a picnic. Yes, Juan goes on a picnic. Let's go. Very good. Juan goes on a picnic. Very good. And the last one for this picture. Wear special clothes. Wear special clothes. Wear special clothes. Wear special clothes. ¿Cómo sería para Elba? Elba wears special clothes. Elba wears special clothes. Oh, sí. Ok. Go on. Vale, vamos a ver. Les doy un minutito para que por favor las copien. Ya está la foto en el grupo, pero lo que necesito es que lo copien para que se familiaricen con el spelling. Gracias. Gracias, Raúl. Gracias. 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 Ready? Yes? Yes. Okay. Okay. Let's continue then. Okay. Aquí tenemos más. Miren. Vamos. Number one. Acá estaba muy pequeño el espacio, por eso las puse aquí a la parte. Number one. Go dancing. Let's repeat. Go dancing. Go dancing. Go dancing. Go dancing. Go dancing. What about Carlos? Carlos. Go dancing. Go dancing. Go dancing. Go dancing. Go dancing. Carlos goes dancing. Okay. Number two. Miren lo que está pasando acá en el número dos. Read books. Very good. Read books. Read books. Okay. Let's see. Jacqueline. Read books. Read books. Very good. Okay. Number three. Swim. 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 Rafael. Swim. 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 No me diga swimming. Swim. 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 caso. Swim. 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 Very good. Number four. Go for a walk. Go. 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 Go for a walk. Go for a walk. Go for a walk. Go for a walk. Ok. Okay. let's say Maria 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 goes for a walk very good Maria goes for a walk ok number 5 play tennis 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 very good Marcela plays tennis good ok go shopping go shopping go shopping go shopping Nancy go shopping Nancy goes shopping very good ok watch a movie watch a movie watch a movie watch a movie ok Gabriel watch a movie con es ¿verdad? watch a movie ok work 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 she works very good she works muy bien las copiamos por favor yo aquí se las envío al grupo ok ok Gracias. 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 ¿Estás listo? Sí. Bien. Vamos a continuar. Vamos entonces. Acá. Mire lo que va a pasar. Ahorita les doy unos segunditos para que cada uno aquí, sin que nos vayamos a los grupos ni nada. Anote, escoja un día de la semana. Mire, usted escoge el martes, escoge el domingo, el que cada uno quiera. Aquí es cada quien. Y luego usted escribe una actividad. In the morning, I go to work, por ejemplo. In the afternoon, I play tennis. In the evening, I watch a movie. At night, I go for a walk, por ejemplo. Les estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Entonces, háganlo ahorita, por favor. Les doy un momentito para que tengan lista esa información. Gracias. 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 You're welcome. Gracias. Gracias. Are we ready? Yes? Estamos listos. No. No. Okay. No, no. Okay. Okay. No. Gracias. Muy bien. ¿Estamos listos? Solo era un día y una actividad, ¿verdad? Un día y una actividad para cada franja de tiempo. Solo me falta la última. Ok, muy bien, muy bien. Gracias. 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 Do we need any eggs? Please? Do we? Do we need any eggs? Yes, we need some eggs. Yes. Evet. We need some eggs. Yes, 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 yes . Very good. Do we need any lettuce? ¿Lo haremos de nuevo? Page 60, Exercise 4, Pronunciation. Sentence Stress. Part A. Listen and practice. Notice the stressed words. Do we need any eggs? Yes, we need some eggs. Do we need any lettuce? Do we need any lettuce? No, we don't need any lettuce. No, we don't need any lettuce. Okay, very good. Lo haremos la última vez. Page 60, Exercise 4, Pronunciation. Sentence Stress. Part A. Listen and practice. Notice the stressed words. Do we need any eggs? Do we need any eggs? Yes, we need some eggs. Yes, we need some eggs. Do we need any lettuce? Do we need any lettuce? No, we don't need any lettuce. No, no, we don't need any lettuce. Muy bien, muy bien. Vámonos entonces. Les acabo de enviar esta imagen al grupo y vamos entonces a practicar. Regresamos a nuestra presentación. ¿Estamos acá? Permítame que el cursor se me ponga. Vamos a ver. Muy bien. Ahora tenemos acá una serie de preguntas. Con esta vamos a iniciar. Vamos a empezar preguntando, do you? A alguien directamente, do you? Porque al final vamos a terminar preguntándole a una tercera persona. Pero ahorita estamos con do you. Por ejemplo, Miss Wendy, do you live with your parents? Use your imagination. No. No, I don't. No, I don't. ¿Qué más me dice? I live with your handsome, creo que se dice. Husband. Husband. My husband? No. My. Ok. I live with my. My husband. There you go. No, I don't. I live with my. Tengan cuidado con los posesivos. Ok. With my husband. Very good. Ok. Y así vamos a ir preguntando. Entonces, no, I don't. Y luego usted continúa. O yes, I do. Y luego usted afirma. Ok. Vamos a iniciar con estas seis preguntitas. Los voy a enviar a los breakout rooms. Y luego vamos a regresar. Aquí un par de minutitos. Vamos a regresar para que podamos seguir practicando. Ok. Vamos a ver. La imagen está en el grupo. Ok. Vamos a rehacer los grupos para que puedan practicar con diferentes compañeros. Estamos acá. Ok. I send you the invitation. Please click on join. Gracias. 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 Hola. 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 ¿Has terminado? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ok. Muy bien. Vamos a regresar entonces ya con este warm up que hemos tenido con estas preguntas. Vamos a regresar a nuestro manual. Ahora nos vamos a la página 28 por favor. Y acá tenemos ya el ejercicio que vamos a desarrollar en este momento. Y tenemos, mire, my daily routine and my partner's daily routine. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando Mr. Hernández, Miss Margarita y yo. Y yo inicio, por ejemplo, yo le digo, Miss Margarita, do you go for a walk on Mondays? ¿Me responde Miss Margarita? No, I drink coffee. Ok. No, I don't. No, I don't drink coffee. I drink coffee on Mondays. ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. Ahora, ya escuchamos la información de ella. Entonces, ahora yo le digo, Mr. Hernández, does, ya no es do, does Miss Margarita go for a walk on Mondays? Entonces, ¿qué me responde Mr. Hernández? Yes, he does. Yes, he does. Yes, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. ¿Cómo era la...? Ok. Does she go for a walk on Mondays? No. No. No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Ok. ¿Y qué más me contestó ella cuando yo le pregunté? She drinks coffee? Yes. Entonces, usted me agrega, she drinks, ¿con S? She drinks coffee. She drinks coffee. There you go. Ahora, yo le pregunto algo a Mr. Hernández y de acuerdo a lo que él me diga, yo le hago de él y luego yo le hago a ella la pregunta y ella me responde acerca de él. De manera que vamos a utilizar esta columna y vamos a utilizar esta también. Mire, solamente hay seis espacios. Tenemos un par de minutitos. Quiero saber si estamos claros con la indicación para podernos mover a este ejercicio. No logré comprender. Ok. Muy bien. Me podría explicar nuevamente, por favor. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Somos tres en cada grupo. Entonces, una persona le pregunta a usted acerca de usted y usted me responde acerca de usted. Luego, esta misma persona le pregunta al otro participante acerca de usted y el otro participante responde acerca de usted. La primera intervención usted usa do you? Yes, I do. No, I don't. En la segunda intervención, con la misma información, esta persona ocupamos does she o does he? Y luego la respuesta, verdad? No, she doesn't. Yes, she does. Quiero saber si estamos bien ahora. Y luego se van rotando, verdad? De manera pues que todo mundo participe. ¿Estamos bien en este momento? Cuando decimos das, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando decimos das es que usted va a hablar de una tercera persona en singular. Ok, hagamos, hagamos un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Estamos en la página. Dijimos veintiocho. Vamos a ver. Vamos a hacer el ejemplo. Miss Carla me va a ayudar, por favor. Miss Wendy me puede ayudar, por favor. Ok. Thank you. Vamos a ver. Entonces, yo le pregunto primero a Miss Carla. Miss Carla, do you drink coffee on Fridays? Yes, I do. I drink coffee every Friday. Nice. Very good. Ahora, yo misma le pregunto a Miss Wendy. Miss Wendy, das Miss Carla. Ve la diferencia. Yo le pregunté a Miss Carla acerca de ella y hoy usé do you. Y ella me contestó con I porque es la información de ella. Ahora, yo le pregunto a Miss Wendy acerca de Miss Carla. Entonces, yo digo, das Miss Carla, drink coffee on Fridays? Mire cómo me va a contestar Miss Wendy. Yes, she drinks. ¿Y el auxiliar? Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does drink. Ok. Yes, she does. Esa es la respuesta. Ahora, usted me agrega. She drinks things. Yes, she does. She drinks coffee on Fridays. Very good. Muy bien. Ahora, Miss Wendy me pregunta a mí y después Miss Wendy le va a preguntar a Miss Carla acerca de mi persona. A ver, pregúnteme. I do. I do. Do you. Do you. Do you. Do you. Do you. Do you sleep on Sunday? Oh my God, me descubrió. Ok. Yes, I do. I sleep in the afternoon. Do you. Ahora pregunta. Para la pregunta. De mí. De mí. Sería. Does she. Does she. Does she. Does she sleep. On Sunday. On Sunday. Okay. Okay. Miss Carla. ordenemos las palabras se acuerda que vimos ya las expresiones de tiempo ahora le tocaría el turno a mis carla ella le pregunta a mis wendy de ella y luego me pregunta a mí de mis wendy esa es la dinámica quiero ver si estamos claros con lo que haremos y es sólo para aclarar verdad cuando usamos el tas entonces no vamos a modificar el siguiente verbo verdad en tercer exacto es correcto beautiful yes very good muy bien entonces vámonos unos cinco minutitos porque tenemos que explorar el examen juntos ok lo vamos a los breakout rooms vamos a recrearlos para que muy bien puedan practicar con otros compañeros ok please click on join thank you y 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 Gracias. 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 ¿Finish? No, ¿verdad? Ok, but we practiced. Ok, muy bien. Muy bien, ya estamos viniendo. Sí practicamos. No terminamos con las seis porque muy poquito tiempo, pero sí practicamos. ¿Verdad? Estamos bien ahí. ¿Tenemos alguna consulta al momento respecto a este ejercicio? Tengo muchas dudas. ¿No costó? Sí, sí, sí. Es bien retador, pero es la práctica, ¿verdad? Pero sus dudas van más en el sentido de práctica, de que tenemos que practicar más o hay alguna duda específica, gramatical o así puntual. Yo creo que esa va con ellos en el grupo y teníamos la duda B. La respuesta, cuando le preguntamos sobre la tercera persona, es yes, he does, y luego sería Alexis plays. Ahí debería llevar la S, ¿verdad? Es así. Es correcto. Es correcto. Ok. Sí, muy bien. Gracias. Ok, con gusto. Muy bien, vamos entonces. Pues aquí seguimos practicando, ¿verdad? No crean que este es el único ejercicio. Vamos a ver, vámonos entonces corriendo a la forma. Necesitamos estar seguros que esta sección uno ya está concluida. Si hay todavía ejercicios pendientes, les pido por favor que me los pongan al día ahora, porque yo tengo que enviar sus calificaciones de la mitad del curso. Yo voy a esperar unos minutos para que ustedes terminen y luego empiezo yo a sacar los promedios y todo para poder enviar las calificaciones y que las reciban mañana a primera hora. Entonces, luego nos vamos a la sección dos. Aquí hay dos subsecciones. En esta parte de acá, ahí usted va a encontrar la tarea número diez, que es la última y es la que va a hacer ahora. Inmediatamente termina esta tarea, usted se viene al examen de medio curso, que es aquí el midterm test, que a diferencia de las tareas, este examen tiene cuatro secciones, pero ya vamos a ver, son cortitas. Mire, acá están las cuatro secciones. Entonces nos venimos a la parte uno y en la parte uno únicamente usted va a encontrar acá y va a seleccionar. Mire, pregunta uno, dos, tres, cuatro y cinco. Selecciona, marca y luego usted le da enviar. Importante que cuando usted termina cada una de las partes, tiene que darle enviar. No es envío del examen completo, es enviar por cada sección. Es decir, usted va a hacer cuatro envíos para que la plataforma pueda registrarle la calificación de cada sección. Aquí, aquí de igual manera, mire, en la parte dos usted selecciona, marca, son cinco, y al final usted le da enviar, ¿verdad? Se asegura que está ahí. Luego nos vamos a la parte tres y lo mismo, mire, es de selección múltiple, esto es rapidito, no le va a tomar tanto tiempo. Y la segunda parte de esta sección solo son dos oracioncitas que usted va a poder ordenar y hacer su oración. Les recuerdo lo que ya saben, que no haya doble espacio al inicio, inicia con mayúscula, que no haya doble espacio entre palabras, que no pongamos el signo, la tilde, sino que el signo del apóstrofe, que pongamos punto al final, todos esos detalles. Entonces, portugués, va con mayúscula, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles. Y al final, usted le da enviar. Está listo para la sección cuatro, que es la última de su examen. Y acá igual, mire, usted únicamente tiene que seleccionar la opción y dar enviar. Una vez está acá, usted sabe que puede ir a la pestaña progreso para verificar la calificación de su examen. También le va a aparecer como una barrita en color ocre y la barrita le va a aparecer acá. Mire, ya lo vamos a ver. Acá. Esta es la barrita del midterm test. Tiene que estar arriba de su 80%, pero usted viene por el 100. Así es que vamos por acá. Y esto es lo que vamos a hacer pues esta noche. Tarea y su examen. Quiero saber si estamos claros porque teníamos que explorarlo juntos en el sentido de las indicaciones. Ya el contenido, ya ustedes solitos. Lo vamos a desarrollar juntos cuando vengamos de la vacación. Pero quiero saber si en cuanto a las indicaciones estamos bien. No tenemos consulta. Me comentan, por favor. Todo bien. Todo bien. Me alegra. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar la próxima semana? Me cuentan, por favor. La vacación. Yes. Very good. Mire, sí, tenemos una semana para oxigenarnos un poquito, ¿verdad? Estamos justo a la mitad del módulo. Tenemos una semana para que descansemos, tomemos energía. Y cuando tenga insomnio y tenga un ratito más de espacio, usted venga hacia la plataforma para practicar con mucho gusto. Si tiene alguna duda, escriba al chat. Yo voy a estar atenta de poderles contestar con mucho gusto. ¿Ok? Entonces, para que podamos ir avanzando. Cuando regresemos, será el lunes 8. No vayan a creer que es hasta el martes. Lunes. Lunes 8. Ahí terminó vacación. Aquí lo voy a estar esperando puntualmente y vamos a desarrollar el examen juntos, ¿verdad? Y vamos a avanzar con los contenidos de la unidad 3. Por lo tanto, sí los necesito aquí para que concluyamos el módulo. Ese mismo día, el lunes 8 o martes 9, les van a hacer la notificación de parte de la oficina de inglés corporativo. Les van a hacer la notificación consultándoles si las personas que desean reinscribirse al módulo 2. Les dejo ya la tarea que lo vayan pensando. Que lo vayan considerando para el tema de la reinscripción. Porque como ustedes son la misma empresa, es más fácil que puedan hacer el envío de la documentación y que no tengan que esperar tanto tiempo para el siguiente inicio. De manera pues que les dejo ahí la inquietud, ¿verdad? Para que vayamos viendo quiénes nos vamos a reinscribir, ¿verdad? O se van a reinscribir. En realidad, no. El tema del facilitador, pues eso se determina después. Ahorita el punto es que ustedes pues deseen continuar, ¿verdad? Entonces, estamos de esa manera. Les dejo la inquietud. Y vámonos a la última asistencia de esta noche. Alex Isabel Hernández García. Present. Thank you, Mr. Hernández. Se queda después conmigo, ¿verdad? Al terminar la clase. Castigado. Miss Wendy. No, son unas consultitas que tiene. Con mucho gusto. Ana Carolina Medrano Guevara. Present. Thank you, Miss Carolina. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Present. Thank you, Miss Blanca. Danica Vanessa González Palacios. Ok. Fátima Azucena Campos Girón. Present. Thank you, Miss Fátima. Ingrid Yarlin Enríquez Escalante. Present. Thank you, Miss Ingrid. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. Ok. José Antonio Jiménez Gómez. Ok, Mr. Jiménez. ¿No la escuchamos? Present. Thank you very much. José Edwin Flamenco Abarca. Ok. Carla Marisela Rosa Mejía. Present. Thank you, Miss Carla. Loyda Ruth Prieto Bruno. Ok. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you, Miss Margarita. María Santos Serrano de Cruz. Ok. Mariela del Carmen Callejas Barías. Thank you, Miss Mariela. Maritza Rostivel Páez Carballo. Ok. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Present. Thank you, Miss Reina. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Present. Thank you, Miss Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla. Present. Thank you, Miss Verónica. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Present. Thank you, Miss Xiomara. Muy bien. Señores, vámonos a la plataforma. Tarea y examen. Please. Have a wonderful vacation. See you on Monday. Ok. Thank you very much. Thank you. Ok. Bye. 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 Hola, Miss. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cuéntenme. Una consulta. Con gusto. Pero yo creo que ya más o menos la... Bueno, entendí. Es que yo tengo problemas en la actividad que creo que fue las seis en la de lunes. Veamos. Que había que ordenar las oraciones. Ah, muy bien. Veámoslo juntos. Acá estamos. Ajá. Sección dos. O si usted gusta, me comparte usted su pantalla para poder ver su plataforma. Ajá. Permítame. Ahorita. Sí. Ahorita. Le tengo que dar permiso acá. Deme un segundito. Por favor. Tengo que buscar aquí también. Permítame. Ok. Ok. Es que, como estaba viendo también lo de la explicación, yo vi que ahí me decía que había que poner capital letters. Sí, mayúsculas. Al inicio. Sí. Ajá. Entonces, también un punto al final. Sí. Nosotros, lo que sucede es que en español a veces, a veces nos confiamos, ¿verdad? Y no le damos como la importancia a los signos de puntuación. En inglés, sí. Entonces, cerramos con un punto, si es una oración afirmativa o negativa. Y cerramos con el signo de interrogación, si es una pregunta. Pero debemos ponerlo. Entonces, la plataforma está configurada de manera, pues, que ustedes tengan todos esos cuidados. Creo que, quiero ver, en la seis, ya estoy en la plataforma. Solo quiero que... Sí. Sí. Ya, ahorita le comparto. Sí, con gusto. Muy bien. No sé si ya le aparece en la pantalla. Sí, ya está cargando. Ya está cargando. Ahí estamos ya. Muy bien. Entonces, como puede ver, aquí está todo. Sí. Erróneo. Ok. Entonces, I sleep. I sleep at night. Póngame un punto al final. Sí. Igual. Aquí, he works. In a factory. Aquí hasta le estaba agregándome. Ajá, mire. Vale. Quitémosle el everyday y pongámosle el punto. Por favor. Ajá. Aquí, you go to the cinema. Ajá. Póngamele el punto. Ajá. Aquí sería, she doesn't speak portugués. Portugués. Muy bien. Ponga el punto y también el signo que ha usado en doesn't. Usted le ha puesto la tilde y es la apóstrofe. Ajá. Ajá. Es como mi teclado, es algo raro también. Ajá. Ok. Permítame. Sí, sí, sí. Creo que. Mierda. Bueno, pero igual, ya sé ahí. No, pero búsquelo, búsquelo. De todos modos, lo tiene que usar en la siguiente también. Ajá. Pero a ver, y aquí. Aquí, aquí. ¿Y en dónde tiene el signo de interrogación de cierre? Permítanme. Este va. No. Ese es la tilde. La, el apóstrofe es vertical. Ah. No tiene inclinación. Está en computadora o está en el celular. No, computadora. Ok. ¿Por qué no abre otra pestaña? Ah, perdón. Sí, aquí se ve. ¿Por qué no abre otra pestaña? Y le da el signo de apóstrofe y lo copia y lo pega. Ese es, ese es, ese es el que, en donde tiene el cursor ahorita. No son comillas, ¿verdad? O sí son comillas. Son comillas. Son comillas. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, elimine todo lo que, lo que ha ido agregando y probemos con, con copia y lo apóstrofe. Sí. O sea, que es bien importante lo esto de la puntuación en el inglés. Sí, sí, sí. Pero no me acuerdo todo esto. Yo estudié inglés dos años. Ah, ok. Pero, ¿sabe? No hice el, 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 el grammar. Ajá, ok. Y eso me faltó bastante. Sí, sí. A ver, acá. Aquí me lo tiene que agregar. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿A dónde? A ver, borre la T. Aquí está. Ahí está, mire. Copia la completa. Así. O al de arriba. Ay. Ajá, sin el ay. Ajá. Va, ahí, copia. Voy a borrar todo eso. Mire, todo lo que nos hace un signo. Sí. Ok. Aquí sería pegarme. Sí. Tom. Va, pero, eh, ahora tiene que agregarle, ajá. Don't speak. Ajá. Portugués. Ahora, regrese. Doble espacio, espéreme, que ahí hay doble espacio. Ok. Ajá. Ahora el de abajo. No, no, no. Regrese ahí mismo. En el don't que, que le pegó, tiene que agregarle la es, porque es she doesn't. Después de la o, agregue la es. La es. Ahí. Falta una es ahí. Ajá. Ahí está, va. Ahora baje. Ajá. Ahora sí, sustituya. Ponga el punto a computers y sustituya don't por el que lo tiene ahí copiado. Ahorita. Ok. Ahí. Ahí, pegar. Muy bien. Revise los doble espacios. Estamos bien, ¿verdad? Dele enviar. Ajá. Ajá, sí. Ahí vi que estaba uno. Sí. Aquí está. Está bien. Bueno, yo creo que ya. Ok. Probemos. A ver. Ahí está, muy bien. Mire, todas están correctas. Sí, hoy sí. Ya estamos bien con eso. Ya, hoy estamos bien. Ahora sí tengo que irme a la tarea. A la tarea la que le falta, la última. La diez, ¿verdad? La diez. Es la tarea diez. Y luego. Y luego regresa a la sección dos. Ah, no, en la parte de abajo le dice siguiente. Ajá. Y usted ya lo va a dirigir al examen. Vale. Muchísimas gracias. Muy bien. A la orden. Hágame el favor de dejar de compartir para que yo pueda. Vaya. Ahorita. Ok. Muchas gracias, Mr. Hernández. Dios las bendiga. Ok. Felices vacaciones. Same to you, ¿ok? Bye. Have a good night. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.